Nosotros terminamos el próximo viernes con, bueno, la semana que viene también hay un par de actividades extras. Está programado terminarlo con un campamento, si está todo bien. Bueno, la jornada de hoy, como se realizó todas las semanas, con alguna actividad especial. O fiestas especiales, hemos hecho fiestas de cumpleaños, peloteros y un montón de cosas. Y bueno, hoy con una bicicleteada como para tratar de cerrar una colonia de vacaciones que fue realmente espectacular, con un número y un marco de chicos y que nos acompañó durante todo el verano, excelente. Este año, ¿cuántos niños han sido parte de la colonia de vacaciones? La matrícula fue arriba de los 120 chicos, 125 si mal no recuerdo. Así que bien, bien, 7 profesores, 8 profesores más un guardavidas. Así que bueno, muy muy contento con lo obtenido. Sabemos que es tan importante el acercamiento de los chicos al club y por qué no iniciar para luego ser un deportista del Club Atlético Argentino a través de la colonia de vacaciones, que es muy importante porque realmente arrancan de muy chiquititos. Sí, bueno, la colonia se apuntó a eso. Las primeras tres semanas era totalmente recreativa y a partir de la primera semana de enero lo que se buscó fue la primera parte de las tres horitas que teníamos era algo recreativo y después apuntarle a alguna disciplina que hacíamos en el club. O sea, hockey, o sea, basque, o sea, volei. Hicieron todos los deportes, además, el día lunes tenemos programado clases de tenis inglés con todos los chiquitos de la colonia, con el mismo profe de tenis. Así que bueno, a los chicos se los pasó y les hicimos un recorrido por todas las disciplinas, cosa de que ahora que termina la colonia tengan la opción de decir, bueno, a ver, voy a hacer fútbol, voy a hacer basque, voy a hacer tenis, voy a hacer volei. Y bueno, esa fue la idea, los profes, inclusive los técnicos colaboraron y bueno, vamos a ver qué sale. Y también se hizo hincapié en lo que es la natación, iniciación en aquellos que no tenían ningún tipo de conocimiento y ya otras clases para los que ya tenían algo de conocimiento. Sí, sí, eso sí, eso fue lo fundamental, la parte de natación. Lamentablemente, bueno, con el tiempo hace dos semanas, las últimas tres semanas, nos hemos metido dos días, creo, a la pileta. Ahora no podemos realizar el cierre con los papás por este mismo motivo, porque no tuvimos tiempo de acomodar una fiesta del agua como hacemos tradicionalmente, pero bueno, tratamos de que los chicos que venían a la colonia tengan el estímulo también a la tarde de natación. Así que tuvimos un buen marco de chicos a la mañana y un excelente marco de chicos y asistencia por la tarde. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro y éxitos en esta bicicleteada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes como siempre por estar y bueno, gracias a los papás y la gente que confió en nosotros.